Para, suficiente. Tu salto se acabó. Si sigues bebeando, te vas a desmayar. ¿Cree que es soda? Ese trago es para hombres. Toma. Y dale a los muchachos una cerveza. A ver si se callan. ¿Quién te crees que eres para comprarnos cerveza? ¿Acaso te lo pedimos? ¿Tú crees que nos harás callar? Como quieran, está bien. ¿Crees que nos callaremos por unas cervezas? De acuerdo. Si no quiere las cervezas. Claro que no queremos. Entonces, dilo como un hombre y no como una bestia. Dime.